El mundo ha roto No quisiera yo darle la espalda Tampoco suplicarle que me espere Y si mañana nos queda más que un ángel Y si mañana tan solo somos aire Y si mañana nos encuentran enredados Que nos dejen descansar del mundo así El mundo salta por la ventana Y yo mordiendo el rojo de tu cara Regateando a la conciencia entre tus alas El mundo acaba El mundo pierde Y por la boca mueren nuestras almas Jugando a ser amantes inocentes Y si mañana no queda más que un ángel Y si mañana tan solo somos aire Y si mañana nos encuentran enredados Que nos dejen descansar del mundo así